televisión. Congresistas y especialistas participaron en una mesa de trabajo de la Comisión de Transportes y Comunicaciones que tuvo como fin recoger los aspectos técnicos para la elaboración de la nueva ley de telecomunicaciones. Más detalles en el siguiente informe. Para recoger las opiniones y aportes de los usuarios, del organismo supervisor y empresas privadas de telefonías, la Comisión de Transportes viene elaborando la nueva ley de telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación que ya la actual tiene 25 años de creada y no se adecua a la realidad del mercado actual. La mesa técnica de la Comisión también tiene que estar a disposición de los operadores, igual manera del MTC, para consensuar y una norma que beneficie realmente a la población, pero tenemos que entender que también tenemos una norma vetusta que tiene ya más de 20 años, entonces tenemos que nosotros renovarla, renovarla y actualizarla. Fueron diversas las opiniones de los representantes de la asociación para el fomento de la infraestructura nacional afín, Telefónica del Perú, Entel Perú, Claro Perú, Vitel Perú y Direct TV que participaron de este debate y que coincidieron en la necesidad de buscar una real transformación digital que amerita el nuevo mercado y que ofrece a más de 40 millones de usuarios móviles. Que no necesitamos una ley que aumente la regulación o incremente trámites administrativos o algunos aspectos que colisionan con la Constitución porque van a afectar la seguridad jurídica y las inversiones y sobre todo mencionamos que se requiere un nuevo consenso para acceder a la transformación digital. Hay un impacto real del desarrollo de las telecomunicaciones en el progreso y en el desarrollo del país. También manifestaron que es urgente cambiar la ley de banda ancha porque no se le está sacando provecho a la red dorsal a pesar de tener más de dos años terminados.